En la Plaza de Armas Alinares, con motivo de un nuevo aniversario del combate de la Concepción, personal de clase, soldados conscriptos y reservistas de la Escuela de Artillería realizaron el tradicional juramento a la bandera. Una ceremonia en la cual se congregó una importante cantidad de personas en el principal paseo público de la ciudad. El juramento a la bandera es un compromiso solemne con la patria que adquieren los uniformados.